Estos actos nacieron precisamente de la forma espontánea que nos vamos desarrollando en las distintas actividades, cuando de repente nos aparece en el escenario. Ella, como muchas gentes, que de alguna manera hemos venido tratando de hacer un esfuerzo aquí con Jacobo y con Kiki, que nos rodean para lograr este tipo de objetivos. Ahora se suma el regidor aquí, Jorge Frey, que va a donar la cocinetita. Frey va a donar la cocineta. Y así vamos logrando. Y mira, es una gran satisfacción. Estoy muy feliz y le doy muchas gracias al presidente, que sí, sí se cumple. Y todos los que andan con él también. Muy trabajadores, muy... Ok. ¿Usted dónde vivía antes? Yo vivía en Cumpas. En Cumpas, pero aquí es local. Sí, aquí vengo con mi hermana. Y luego viví con otra hermana y con unas sobrinas. ¿Usted trabaja? Yo trabajo en el CAP número uno. ¿Usted trabaja? ¿Usted trabaja? Osted trabaja? Gracias.